Ocho de la mañana con treinta y tres minutos en la capital del estado de Zacatecas, ya hemos comentado, bueno, finalmente, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, el PRD, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, son los siete partidos políticos nacionales que hoy incluso están en la búsqueda de obtener el triunfo en seis estados de la república donde hay elecciones locales para renovar la gubernatura del estado. Entre otras, entre otras, son partidos políticos nacionales y en Zacatecas, además, subsiste el Partido Encuentro Solidario que ha logrado su registro como partido político estatal y bajo esa perspectiva hay también solicitudes para integrar asociaciones políticas estatales como partidos políticos. Para lograr este objetivo se requiere una serie de trámites, asambleas, ordenamientos jurídicos que requieren que se vaya dando cumplimiento. Para eso se requiere dinero, como si no fuera cara la democracia en este país, en su organización. Y bueno, dinero que hoy presupuestalmente no tiene el Instituto Electoral del Estado para ese y muchas otras cosas más. Por ello, esta mañana agradecemos al presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el maestro Juan Manuel Rausto, nos toma esta comunicación. A propósito de ello, presidente, con el gusto de saludarte. Muy buenos días. Gracias por estos minutos en W Radio Zacatecas. Muchas gracias, Mario Caballero y también para Ivette. Gracias. Sí, pues efectivamente en este año estamos realizando ya el proceso de certificación de asambleas para aquellas asociaciones civiles que cumplieron con todos los requisitos para constituirse como partidos locales. Te doy los antecedentes. Mira, en diciembre el Consejo General del IES emitió la, digamos, la convocatoria, el acuerdo donde se abrió el espacio para que aquellas asociaciones civiles que pretendieran constituirse como partidos locales presentaran su escrito de intención. Hubo 11 escritos de intención, 9 continuaron su camino, les hicimos algunos requerimientos y de los 9, pues 9 ya tienen el banderazo, digamos, de salida. Ya están en condiciones de realizar sus asambleas distritales o municipales para constituirse como partidos locales. Al igual que la ley federal, la local establece que podrán hacerse asambleas, en este caso distritales o municipales, en los casos de los estados. Y las distritales deben ser en las dos terceras partes de los distritos del estado. Tenemos 18 distritos, tienen que hacerse 12 asambleas distritales, 4 asociaciones seleccionaron el procedimiento de asambleas distritales y 5 seleccionaron el procedimiento de asambleas municipales, que tendrán que hacer en las dos terceras partes del estado, que serían 32 municipios, sus asambleas municipales. Así estamos, precisamente este sábado ya hicimos una primera certificación de asamblea en la localidad de Tacualeche, Zacatecas, de Movimiento Autónomo Zacatecas. Luego llevaron más de 250 gentes en su asamblea. Estuvieron el quórum suficiente para sesionar y ya estamos en ese camino, efectivamente, Mario. Presidente, buenos días. Preguntarle, ¿cuánto se requiere presupuestalmente hablando para realizar todas estas actividades que necesitan estas organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos locales? Sí, mire, efectivamente, esta era la pregunta de Mario. Gracias, Ivette, por recordarme esta parte. Mira, nosotros, bueno, el IES en 30 de septiembre aprobó un presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2022. Como sabemos, en Zacatecas hubo una reducción sustancial a muchos órganos autónomos, entre ellos nosotros, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Se nos recortaron alrededor de 45 millones de pesos, algo así como el 39.1%. De tal manera que una de las partidas apetadas que subieron ajuste fue lo de atender la certificación de asambleas. En ese entonces, el consejo presidido por el maestro Virgilio presupuestó 7 millones de pesos para esta actividad. Yo está, se hizo un ajuste, alrededor de cuatro y medio, hoy ya hicimos un ajuste todavía mostrando voluntad para tener la posibilidad de que se nos pudiera solicitar y apoyar con esta ampliación presupuestal. Hemos estado solicitando al gobierno del estado una ampliación presupuestal para esta actividad en específico de 3.5 millones de pesos. que, digamos, si lo vemos, esta actividad sería para todo el año, o sea, de aquí de mayo hasta diciembre. Sería para contratar cinco figuras y para, sobre todo, para realizar los trabajos operativos, que consiste, pues, en acudir a los municipios. Tenemos cierta, son 148 asambleas las que se estarían realizando, si hacemos la multiplicación de todas las asambleas que tendremos que hacer. Suponiendo que no se cancelen, en algunos casos ya hemos ido, bueno, y fuimos allá, la experiencia que se tiene es que en algunos casos no se junta el cuoro, tenemos que regresar una o dos veces a realizar la asamblea. Pueden presentar asambleas hasta un fin de semana, sobre todo ya en el periodo de que se están viendo más presionados para realizarlas por allá por septiembre, octubre, agosto. Cinco, cuatro o seis asambleas en diferentes lugares de la geografía estatal. Entonces, estamos pidiendo eso para la actividad superativa, gasolina, combustibles, viáticos, cositas de esas, ¿no? Esta pelería tóner para poder realizar actividad, que si lo vemos, pues, tres millones y medio en más de siete meses, pues creo que no es una gran erogación para el presupuesto estatal. Pero así estamos. Sin embargo, maestro, no es, digamos, ya muy costoso pensar en que, suponiendo que fuera así un, es una situación hipotética la que voy a señalar, que se lograra establecer el registro de cuatro nuevos partidos políticos locales sumados a los siete nacionales y el local que ya existe, ¿no serían muchos partidos políticos con lo costoso que esto significa? Sí, bueno, sí, Mario, mira, una precisión. Hay dos partidos locales, está Nueva Alianza Zacatecas, ¿se acuerdan? Es correcto. Nueva Alianza Zacatecas, pues, ya tiene un registro desde hace muchos años, si no lo recuerdo, quizás desde el 16. Ellos han tenido una presencia significativa en el Estado y tienen, han tenido una buena votación y, por lo tanto, también incluso representación en el Congreso local. Si son siete nacionales, tenemos dos locales. Pues, sí, bueno, no sabemos cuántos logren tener, lograr sus asambleas. Realmente, el número de afiliados no es mucho. El número de afiliados que necesitan tener en el Estado es el 0.26, que es el mismo que se tiene para el país. El 0.26 para el país y el 0.26 para el Estado de Zacatecas, que son 3.200 afiliados. Que pudiera ser, decirse, cosa fácil, pero, pues, algunas de las cuestiones se quedan en el camino, porque lo que aquí se debe, lo que aquí los dificulta mucho es la realización de las asambleas. Digamos que la afiliación la pudieran realizar de los 3.200, 3.500, 4.000 afiliados. Pero el requisito de hacer asambleas distritales y municipales, eso creo que les complica la situación. Pero, bueno, mira, Mario, más allá de si son muchos partidos o no, yo creo que, pues, es parte de la prioridad política del Estado. Esta parte de la representación política con opciones locales, esto habla, inclusive, de un síntoma, si lo estudiamos por un aspecto de la ciencia política, ¿no? Que expresa que nueve asociaciones estén generando opciones políticas para los Estados. para Zacatecas. ¿Hay una crisis de la representación política de los partidos políticos nacionales tradicionales? Hay que hacernos esas preguntas, ¿no? Y además, en el ámbito local, creo que este tipo de asociaciones, si realmente tienen un arraigo fuerte en las regiones, en los municipios, van a significar una opción real para la ciudadanía, para las regiones, para los grupos políticos locales de los municipios. De tal manera que creo yo que esto contribuye y amplía la posibilidad de la representación política de los zacatecanos. Presidente, ¿qué le han respondido del Poder Ejecutivo ante esta solicitud? Por un lado, y por otro lado, también le preguntaría, ¿qué pasará si no se le autoriza esta ampliación de recursos? Bien, este, bueno, hasta ahorita hemos hecho gestiones de trámite, no nos han dicho que sí ni que no, creo que puede ser una buena señal, pero, este, pues estaremos insistiendo, yo voy a estar buscando ya en estos días una nueva entrevista con el señor gobernador, yo me entrevisté con el gobernador el 31 de enero, me he entrevistado con la secretaria general de gobierno, con el secretario de finanzas, he estado haciendo gestiones, no solo para esta actividad, sino en general para el presupuesto general del instituto, tenemos, traemos un déficit de 15 millones de pesos, incluidos estos tres y medio, que nos harán muy difícil la situación, del instituto a partir de septiembre. Si no nos autorizan esto, pues vamos a hacer uso de lo que tenemos hasta ahorita, pero, este, sí mencionar que en agosto, de hecho, los, el capítulo dos mil y tres mil, que, con lo que nos ha ajustado, los cincuenta y tres millones que nos aprobó la Cámara, el capítulo dos mil y tres mil, que son servicios y suministros, o sea, gasolina, papelería, tóner, servicios, energía eléctrica, la energía eléctrica la tenemos, este, tenemos solvencia hasta agosto, todos los servicios, agua potable, energía eléctrica, internet, vigilancia, telefonía, etcétera. Tenemos estos servicios solventados hasta agosto. A partir de septiembre no tenemos recursos para pagar renta y todo lo que ya mencioné, de tal manera que no podríamos estar en condiciones de poder certificar las asambleas, así de simple. Y hacer no solo eso, sino todas las actividades institucionales y constitucionales que tiene como atribuciones el órgano electoral local. Es decir que en términos reales hoy hay dinero y presupuesto solamente hasta el mes de agosto. Así es, así es, Mario. Entonces, y de septiembre a diciembre, para más allá de las asambleas de los partidos estatales y sacar adelante todo el trabajo en términos reales, ¿cuánto ocuparía de septiembre a diciembre el Instituto Electoral? Para todas las actividades son, estamos, hemos solicitado una ampliación de 15 millones de pesos. Eso incluye, no tenemos presupuestados, tenemos presupuestados los salarios hasta noviembre. En el mes de diciembre ya no está, no tenemos presolvencia para pagar salarios de aguinaldos en el mes de diciembre, que esto es lo fuerte. De hecho, esta parte se lleva cerca de los 15, se lleva más de la mitad de 8 millones de pesos, salarios de aguinaldos en el mes de diciembre, prestaciones de septiembre a año. Pues complicada la situación que se vive, no solamente en el Instituto, ya la Fiscalía señaló la misma situación, el Poder Judicial señaló la misma situación. Así que estaremos atentos, pues, de la respuesta que le dé el Gobierno del Estado. Presidente, gracias por recibir esta comunicación esta mañana. Muchas gracias, y muchas gracias, Mario. Un gusto saludarlos, un abrazo.